La polémica rodea al rey emérito Juan Carlos continuamente, por ello Leticia no le quiere cerca de España, solo puede enturbiar la imagen de la corona y hacer peligrar el reinado de Felipe y el futuro de Leonor, cada vez que pisa el país estalla la bomba. Por otro lado, la imagen de Bárbara Rey ha estado en boca de todos estos últimos meses por la emisión de la serie Cristo y Rey, basada en el matrimonio de Ángel Cristo y Bárbara Rey, donde Juan Carlos tuvo un papel muy importante. La vedette ha hablado largo y tendido sobre la relación con el emérito en un documental posterior emitido en Antena 3. Bárbara Rey contó que cuando conoció al emérito y entabló una relación, ella había roto su relación con Ángel Cristo, pero este no fue su único amigo especial. Bárbara Rey se movía como pez en el agua en las altas esferas. Su agenda de contacto era muy importante. Todos querían tener una cita con la famosa vedette. Ha sido María Ángeles López de Félix, secretaria de casi todos los presidentes de España, quien reveló en el programa de Javier Cárdenas, Levántate, ok, que Bárbara Rey iba a Moncloa en numerosas ocasiones para ver a Adolfo Suárez, siempre sin cita previa. Las citas de los presidentes a veces se mueven por temas de retraso y a Bárbara no le gustaba mucho tener que esperar. Entonces se quejaba, protestaba y decía, a mí me han dicho que esté aquí a las 7 y yo no puedo estar aquí toda la tarde. Es casi seguro que la visita no iba por temas políticos.